Mi nombre es Carla Díaz, soy ilustradora y dibujante de cómics, he trabajado para hartas cosas, llevo harto tiempo, bueno trabajé para Dark Horse, dice Empowered and the Soldier of Love, también tengo mis cómics que se llaman Non-Non Coffee Shop que lo saqué en físico y un web cómic también que se llama Cute Scenes, yo creo que el trabajo más conocido que tengo es Non-Non, todavía estoy publicándolo por internet. Bueno, desde chica, desde super chica, desde guagua yo creo, bueno dibujando como profesionalmente onda como que me pagaran por dibujar hace como 10 años, como que naturalmente me dan ganas de tomar un lápiz y dibujar, después me empezó a gustar el anime, los cómics, no los cómics no tanto, más que nada me gustaban los monos que dan en la tele. ¿Así tipo Ranma? Más antiguo. Candy, Candy, Katie, Lady Oscar, Supercampeones, Dragon Ball, pero antes de eso igual dibujaba, antes del anime igual dibujaba, pero el anime como que me influenció harto. Y en Devianarte empecé a publicar mi trabajo y ahí me empezaron a llegar pedidos y dije hoy puedo agarrar plata con esto, y fue como una bola de nieve hasta el día de hoy. Si me dedico 100% como un día, o sea, no entero, como 8 horas, 9 horas, y si es muy complejo más de un día. En mi primer cómico hace mil años, uno que se llama Kunoichi, que lo lanzamos en la universidad como parte de un fanzine entre compañeros de carrera, de la Universidad de Chile, la carrera de diseño gráfico. Con Bichos Raros, con Sebastián Castro, y después me lancé sola con Coffee Shop, y con ese ya empecé a crear mi reputación de dibujante de cómic que independiente. Lo lancé sola, lo hice sola, todo sola. O sea, sola me refiero de forma independiente. Como lo autopubliqué, busqué yo la imprenta, yo hice el evento de lanzamiento y todo eso. Aparte que uno tiene el control de todo el proceso, eso es bueno. Lo malo es que como uno es independiente, no tiene los mismos canales de distribución que una editorial más grande. Las dos cosas, yo creo. O sea, uno tiene una facilidad innata, pues eso no se puede negar que uno tiene, que te gusta o te sale un poquito más fácil que el cabrón chico promedio. Pero eso no es suficiente, pues tenés que entrenarlo, tenés que buscar tu estilo, tenés que estudiar anatomía, color. Uno tiene una, como alguien puede ser bueno para las matemáticas, pero no se sabe toda la fórmula a menos que sea súper dotado. Es como lo mismo, es como cada persona nace con ciertas habilidades, como más puntos en los stats. Pero claro, no es suficiente, a menos que sea, no, yo creo que aunque sea higiene, igual tenés que ejercitarlo. Sí, yo creo que una mezcla de las dos cosas no puede ser solo una. Aunque hay gente que a puro esfuerzo igual mejora, pero en mi caso, como tengo esa facilidad, pero me costó harto encontrar mi estilo y todavía sigo buscando formas de mejorar. Así como una, no. Me gusta es porque le fue bien en redes sociales y no sé cómo se me ocurrió esa idea y me gustó, todavía me gusta la ejecución del dibujo. Sí, tuve una mala experiencia con un editor que empezó a publicar mi trabajo y no me pagó, tuve que amenazarlo. Y tuve otra loca, también editora, o sea, no editora, pero nos pagaba por hacer cómics, pero hace tiempo. Y yo hice unas páginas para un web cómic y no me pagó porque según ella no se iba a publicar, entonces si no se publicaba, no se pagaba. Y esa fue una otra mala experiencia con gente como que se cree pro, pero es súper charcha. No podía estar así a escondido siempre hasta que diga, oh, ya estoy listo. Yo creo que aunque no estés listo, tenés que mostrar tu trabajo. Y ahí ir mejorando y a veces la gente igual te da buen feedback. Entonces, bueno, ir mostrando tu trabajo y aparte, si no estás listo, a la medida que pase el tiempo, te va a ir mejorando y la gente va a ver tu avance y eso también. La gente lo aprecia harto. Entonces yo no sé si me aguantaría hasta estar lista. Yo no estaba lista. Igual subía mis dibujos y eran terrible feos. Al principio con una tableta digital chica. O sea, igual la gente me pescaba o no mucho, pero igual nunca se me cruzó por la mente como, oh, estoy lista o no estoy lista. Yo creo que no hay que esperar estar listo porque nunca voy a estar listo. Siempre voy a tener un techo, o sea, el techo nunca lo voy a tocar, yo creo. O sea, es la idea, por nunca quedarte tranquilo con tu dibujo, con tu arte. Siempre tratar de mejorar o de mutar. Bueno, mi caso fue súper fácil. Fue solo subir dibujo a DeviantArt. Me llego a trabajo y casi todo me llega en realidad al mail. Lo que recomiendo es mostrarse harto por redes sociales, que es lo que la lleva ahora. Hacer comunidad, interactuar con la gente, ofrecer comisiones. Y la otra es la otra vía más tradicional, que es hacer tu portafolio y mostrarlo a distintas partes. Esos son como los dos caminos que hay, yo creo. Yo soy ilustrada freelance, así que nunca he estado con puestos fijos. Una vez fui a una entrevista, pero tuve que hacer muchas pruebas y no quise hacer tantas pruebas para quedar en el trabajo. Yo el que más utilizo ahora es Clip Studio Paint. Y es el que recomiendo porque de verdad es muy superior a Photoshop. Uno puede hacer cómics, animaciones. Tiene súper buenas herramientas para pintar también. Me he sentido mejorado harto y no es tan caro. Pero hay que esperar los descuentos que hay a veces. O sea, ahí está descuento del 50%. Y eso, pues recomiendo. Arthorn, Clip Studio Paint. Cambia, hay varias cosas que cambian con respecto a Photoshop, pero... Es como, la esencia es como la misma. Uno se tiene que reacostumbrar nomás. Que bueno, dibujo puras, casi puras mujeres. Cuando hago ilustraciones y los cómics, lo que más caracterizan, según me ha dicho la gente, son las expresiones faciales que les pongo a los personajes. Eso yo creo que es lo que más caracteriza a mi dibujo. Para nada. De hecho, al contrario, como que me han dicho hoy, que bacán que sea mujer y que dibuje también. No, nunca he sentido ninguna discriminación ni nada en realidad. Envidia de las mujeres nomás es como lo único que... De hombres también envidia a veces, pero... Nada tan fuerte como la envidia de las mujeres. Insatisfecha. Pues sabe, podría ir mejor en las redes sociales y todo eso, pero igual la gente creo que me conoce. Pero igual me invitan para eventos y cosas así, así que no estoy tan mal todavía. Ah, cuando lancé Coffee Shop fue bacán porque hice cosas que pensaba que no podía hacer como lanzar un cómic yo sola, imprimirlo, contactar un café para que me dejara usar su espacio para hacer el evento. Creo que fui de las primeras en hacer eso, de ahí me copiaron todo. Bueno, llegué con las copias de Coffee Shop e hice un trato con la cafetería por cada Coffee Shop. Ellos iban a darle un café a la gente que compraba, entonces yo le tenía que pagar lucas al café. Y llegó harta gente, hubo cola, firmé hartos Coffee Shop, vendí hartos. Y fue bacán, fue mi familia, fue un evento súper lindo. Sí, antes cuando era más ilustradora que dibujante de cómic hice varias charlas en universidades y partes así. Hice un workshop y tengo unas clases ahora en Creana, pero no me dedico como a la enseñanza en todo caso. Cuando chica es chica, veía pura tele. Después en la enseñanza media me compraba mangas. Me compré DNA al cuadrado, Dragon Half. También leí un poco de Carcaptor Sakura. ¿Qué más? Dragon Ball. Esos mangas leía, pero no tenía mucha plata igual cuando chica, así que no, compraba mucho cómic. Pero esos son los que me acuerdo que tenía. Y ahora me compré los de Akira. Pero no soy mucho de leer manga en todo caso, soy más de ver películas y series por Netflix ahora último. El dibujante de Death Note. Bueno, a mí me gusta Akira, Katsuhiro Otomo. Dibujamos todos súper diferentes, como para decir el dibujante chileno. Pero en el punto de vista de cómic siempre me han dicho que hay harto cómic chileno con respecto a otros países latinoamericanos. Eso sí te podría decir. Por ejemplo, ahí había un portal que se llamaba subcultura.es, que era una página española. Y todos los mejores cómics eran chilenos. Estudié diseño gráfico, que no tiene mucho que ver con diseño, pero igual dibujaba y había compañeros que dibujaban. Así que nos juntamos y ahí lanzamos ese fanzine que mencioné antes. Y después yo me puse a hacer cursos cortos para perfeccionarme, así como de figura humana, de color digital, de perspectiva. Y eso, pero cursos aparte por internet y en la Universidad Católica. Sí, me libera como de la vida diaria. Sí, es un buen medio de expresión y de diversión. O sea, bueno, que seguir viva después del coronavirus, primero que nada. Terminar mi manga Nonon, empezar otro manga y soltarme más en el dibujo porque recién ahora he estado como... Pasé como una crisis, recién estoy saliendo a la superficie. ¿Qué es lo que se llama Alan Robinson? ¿Con Alan Robinson me gusta? Sí, Alan Robinson me gusta. Nelson Daniel me gusta. Y hay otro que es menos conocido que un dibujante como de ilustrador, pero no me puedo abordar cómo se llama. Bueno, tuve una etapa en que me creía la muerte con la Universidad. Pero después se me pasó. Y hasta ahora, ahora recién estoy, encuentro que me gustan mis dibujos, de nuevo. Porque tuve, como te digo, una etapa media bajoneada. Recién ahora encontré de nuevo inspiración. Estoy dibujando como me gustaría dibujar. Y nada, mi mamá, mis papás no entienden mucho, pero me apoyan. Y eso, así no me han dicho nada en especial. Así como que les gusta que me vaya bien y se alegran cuando me invitan a eventos. Fueron cuando lancé mi cómic. Así que ha sido buen apoyo. Que sean aptos exigentes. Que no se den por vencido y que practiquen todos los días. Y que estudien. Eso les diría. El psicólogo para manejar sus problemas de frustración. Igual ayuda. Es que si te frustra y sufrí, tenés que repensarlo igual. Dibujar no siempre es fácil. Porque está el factor redes sociales. Así que por ahí sí entiendo la frustración. Pero no hay que darse por vencido. Hay que encontrar tu propio camino. Y darle nomás. Pues como yo, que tuve un bajón. Que odiaba mis dibujos. Pero hoy por fin pude salir de ese bache. Así que si yo pude, tú también puedes. Eso era. Muchas gracias por... Qué bueno. Y si... Gracias por la entrevista de la invitación. Gracias por ver el video.